Pues os tengo que confesar una cosa, ayer estaba grabando un vídeo guía para principiantes en el que os iba a explicar cómo se juega a Guild Wars 2, todos los detalles de lanzamiento en Steam Cómo es el PvP, cómo es el mundo contra mundo, cómo es el PvE, el mundo abierto, los primeros pasos Y cuando llevaba hora y media grabada de vídeo dije, por Dios esto no hay quien lo coja Tenía dos opciones, o hacer el vídeo más largo del mundo, pero claro, dos horas de vídeo sin Iron Man al final chascando los dedos, eso no hay quien se lo trague O hacer un vídeo genérico, sencillito, relativamente cortito, hablando un poquito de todo, con una guía general de primeros pasos para principiantes Pero como ese ya tengo uno, que es este que os estoy enlazando justo aquí arriba, he pensado, vamos a hacer las cosas bien Y os voy a hacer pequeñas entregas, pequeños vídeos, cortitos, focalizados cada uno en algún aspecto del juego Así que si no queréis perderos esta serie de miniguías rápidas y al grano donde os voy a explicar lo que de verdad os interesa y necesitáis saber para empezar a jugar Suscribiros al canal, activad la campanita porque si no suscribirse no sirve para nada Y aprovechad a poner en comentarios cualquier duda que tengáis sobre el juego y yo os lo seguiré respondiendo en los directos y en los vídeos Que de hecho ahora mismo, lo repito, ahora mismo estoy en directo en mi canal de Twitch, os pongo en el enlace en la descripción del vídeo Y estoy dedicando estos días a hacer de tutor para los que vea que estáis empezando el juego y os vea por ahí Intentar aconsejaros y ayudaros, pasaros por ahí en mi directo y lo veis Además estaré sorteando gemas, estaré sorteando cofres de la comunidad que tenemos los partners oficiales de Guild Wars 2 para repartir con vosotros Y por supuesto los drops y todas estas movidas Y dicho eso, os espero en mi directo y mientras tanto intro y empezamos con la guía general para principiantes en Guild Wars 2 Vale, pues ya estamos aquí, aprovechad para preguntar cualquier duda que tengáis sobre el juego en los comentarios Que yo os lo respondo directamente en comentarios o quizá con algún vídeo específico Hecho a medida para vosotros y veo que es algo que puede interesar a más gente Las cuentas free to play empezáis con dos casillas de personaje Que todo eso se puede ir ampliando Y dicho eso, vamos a crearnos un personaje Doble clic Lo primero que tenéis que elegir son las razas Hay cinco razas En realidad todas las razas de Guild Wars 2 son razas aliadas, las razas jugables Tenemos los Char y son seres pues eso, como podéis ver Realmente, bueno, me dan bastante miedico Es una raza muy centrada en la guerra Toda su cultura gira en torno a la guerra Son muy bélicos Incluso veréis que su capital está petada de armas de asedio y demás Están muy chulos Y de hecho tienen incluso una forma de correr a cuatro patas tipo bestia Muy, muy interesante Los humanos, hay poco que os pueda decir de los humanos Más allá que son humanos de toda vida De todos los MMORPGs que siempre tiene que haber una clase humana Pues que son iguales en todos lados, ¿vale? Aún así os lo enseño para que veáis cómo son los humanos Este es muy feo que le vamos a hacer Hay distintas clases, profesiones y demás Ahora vamos a ver los distintos tipos de profesiones Pero bueno, básicamente, así son los humanos Los Norn son también, parecen humanos Pero en realidad pueden ser hombres o mujeres Pero como más grandotes Son típica cultura norteña Como con mucha influencia tipo vikinga En cuanto a el tipo de edificios en los que viven La zona nevada en la que viven Y ese tipo de cosas Como veis aquí, incluso las armaduras básicas Que te están mostrando de los personajes Tienen distintas peculiaridades Dependiendo de que sean de una raza o de otra Para atrás, los Asuras son unos seres pequeñajos Que también pueden ser chico o chica Las razas en este juego pueden ser chico o chica Se supone que es una raza que está muy centrada En la ciencia, en los estudios, la investigación Y este tipo de cosas La verdad es que son unos seres muy graciosetes Sobre todo cuando corren Son como super torpones Parece que se vayan a caer Y como se mueven sus orejotas Las físicas que tienen A mí me hacen mucha gracia Son unos personajes muy simpáticos Aunque luego en realidad sean odiosos Pero a mí me mola Y luego tenemos los Silvari Otra raza bastante original Que en realidad la peculiaridad que tienen Es que no son mamíferos Sino que son seres vegetales De hecho ni siquiera nacen como cualquier mamífero Del vientre de su madre Ni nada por el estilo Pero todo este tipo de cosas Prefiero que lo vayáis descubriendo por vosotros mismos ¿Vale? Al final, bueno Pues me voy a elegir un humano Y os cuento un poco las clases Tenemos nueve clases básicas Os voy a decir cuál es la clase más recomendable Para nuevos jugadores Dependiendo de vuestro estilo de juego Por supuesto podéis elegir la que os dé la gana Pero yo os voy a dar mi recomendación ¿Vale? El guardián Es lo que podría ser el típico paladín de otros juegos Pero también os digo algo que tenéis que tener muy claro En Guild Wars 2 No existe la típica trinidad para el PV Instanciado Fuera de las incursiones Que son las raids de Guild Wars 2 Es decir, para las mazmorras de 5 O los fractales Que también os haré un vídeo específico sobre eso Que son como otras mazmorras Pero muy centradas en el lore En todo eso Y en el juego de mundo abierto Y todo esto No existe la trinidad Si no hay un personaje que haga de tanque Uno que haga de healer Y los demás que hagan de DPS Olvidaos de eso Todos los personajes son totalmente autosuficientes Todas las clases Tienen alguna forma de hacerse una build Por la que puede soportear más Ser un poquito más defensivo Ser un poquito más de ataque O lo que sea Y a su vez Todos los personajes Todas las clases Tienen mínimo La obligación de llevar Una habilidad De autocura Habilidades de utilidad Y habilidades de daño Por lo tanto Todos podéis hacer un poco De todo Bastante bien Aún así El guardián Como os digo Es como el típico paladín Combina magia Con daño físico Mediante armas Cuerpo a cuerpo O armas a distancia Porque también es importante Que entendáis Que en Ilward Todas las profesiones Todas las clases Tienen la posibilidad De utilizar Armas A larga distancia Tipo arco Rifles Pistolas O algo por el estilo Y armas a corto alcance Por supuesto Todos tienen ciertas limitaciones Por ejemplo El ladrón No puede utilizar arco largo De momento Pero si puede utilizar rifle Doble pistola Puede utilizar Arco corto Distintas cosas Pero arco largo En concreto no Sin embargo El guardabos Que es por ejemplo Si podría utilizar Arco largo Etcétera Luego tenemos El guerrero Que al igual Que el guardián Es un personaje Con armadura pesada Armadura de placas Como veis Están divididos Por filas Los tres personajes De la primera fila Utilizan armadura de placas Armadura pesada Los personajes De la segunda fila Utilizan armadura media Armadura de cuero Y los personajes De la última fila Como habréis deducido ya Porque si me estáis viendo A mí Soy gente muy maja Muy inteligente Muy espaila Utilizan armadura Ligera armadura De tela ¿Vale? El guerrero Pues muy centrado En el uso De distintas armas Es una de las clases Más recomendables Para principiantes Porque es una clase Con mecánicas Muy sencillas De entender Digo las mecánicas Porque cada clase En guild wars 2 Todos tienen La misma cantidad De habilidades Y demás Pero hay Una característica Que se especifica De cada clase Que la difiere En su manejo Y su jugabilidad De todas las demás clases Y la del guerrero Es una de las más Sencillas De entender Para los principiantes Tenemos el retornado Esta es la única clase Por así decirlo Héroe Que solo se puede jugar Si tienes La expansión Heart of Thorns Necesitas comprar La primera expansión Para poder jugar Esta clase Retornado Que como os digo Es también Armadura Pesada Utiliza Ataques Mágicos Con ataques Físicos Pero utiliza La magia Como de la niebla Es un personaje Super interesante Y muy centrado En el lore Todas las clases De guild wars 2 Tienen su propio lore Están muy bien explicadas Y muy bien vinculadas Las especializaciones Con el lore Que justifica La existencia De esa clase Y en este caso En concreto El retornado Va a ser su poder En la utilización De poderes Invocaciones Para así decirlo De poderes De antiguos héroes Legendarios Del mundo De guild wars Siro que un asesino Y muchas otras movidas ¿Vale? Tenemos El ingeniero Un personaje De armadura media Que se centra En el uso De torretas Y distintos utensilios Y aparatejos Para luchar Es un personaje Muy interesante Pero sus mecánicas Son quizá Demasiado específicas Para que si lo cogéis Como primer personaje Os sirvan Como personaje Representativo De como es En general La mayoría De las clases Aún así Es una clase Muy recomendable También Y a niveles altos Puede llegar a ser Una auténtica máquina A matar en PvP Impresionante Tenemos el ladrón Mi clase favorita Es mi main Desde que empecé A jugar Hace casi 10 años Personaje Pues como todo Ladrones Picaros Asesinos De todos MMRPG Es un personaje Centrado en el sigilo La agilidad Es relativamente Blandito Pero hace mucho daño Y se centran En entrar en combate Y salir de combate Para estar mareando Un poco a sus rivales Se basa en el uso De la astucia De hecho tengo que decir Que es el personaje Tipo ladrón Mejor pensado Y mejor diseñado Que yo me he encontrado En un MMORPG En cuanto a su forma De manejo Y demás Tenemos el guardabosques Muy centrado En el uso De mascotas Que puedes Ir consiguiendo Tigres Y otras movidas Que te van acompañando En el combate Que hace muchísimo daño A distancia Con el arco Pero también hace Mucho daño Con el mandoble Si te descuidas Y como todos los personajes O al menos la mayoría De Guild Wars 2 Puedes llevar Dos sets de armas Equipadas en cada personaje A la vez Amiga que vas avanzando En el juego Puede ser una máquina De matar De hecho también Es interesante Entender que cuando salió Heard o Thorns Y la especialización Élite Del guardabosques Llamada Druida Pasó a ser el mejor Healer del juego En ese momento Luego las cosas Han ido quizá cambiando Ha habido más personajes Que pueden soportear Muy bien Y tal y cual Pero en ese momento El Druida era Un healer En toda regla Tenemos luego Los personajes de tela Muy centrados Todos ellos En el uso Sobre todo De poderes mágicos E hipnotizadores Una de las clases Más originales Del juego Se basan En el engaño En invocar Copias tuyas Clones Que utilizas Para confundir A tus adversarios Que atacan por ti Y hacen daño de verdad Entonces a veces El enemigo Si no anda muy espabilado Puede no ser capaz De distinguir de primeras Quien es el auténtico jugador Y quien es el clon Y entonces Puede atacar al clon Mientras tu le estas pegando Esta muy chulo Tienen también ataque a distancia Ataque a corta distancia Ataques mágicos Esta de verdad Super divertido Mucha movilidad también Mucha movilidad también Mucho engaño Un personaje mágico Que se centra mucho también En la astucia Pero Cuyas mecánicas específicas Son un poco más Complejitas No es de los más complejos Del juego Pero si que de primeras Si queréis un personaje Tela Mágico Yo empezaría con el Nigromante Es un personaje Madre mía Que feo lo han hecho A este de aquí Es mucho más guapo Y mucho más impresionante Que lo que estáis viendo aquí Es un personaje Super chulo Que tiene unas mecánicas Propias Bastante fáciles de entender Que básicamente A medida que vas combatiendo Vas rellenando Una barra Como de vida Que es el poder Una especie como El poder de las sombras Que cuando tienes Ciertas dificultades Puedes utilizarlo Para que en lugar De que te quiten La vida del personaje Entras en su dario Y entonces te empiezan A quitar De esa barra Que has ido rellenando En lugar de tu barra de vida Se podría decir Que es como tener Dos vidas con tu personaje Se centra en el uso De magia oscura Invocaciones de demonios Y este tipo de cosas Como todo buen Micromante ¿Verdad? Luego tenemos el mentalista El que quizás sea Para mi El personaje Más complejo De manejar Del juego Típico mago Basado en el uso De magia elemental Como fuego Rayo Y ese tipo de cosas Pero que ocurre Que es un personaje Muy potente También en PvP Aunque no lo creáis Ha habido momentos Y nos queda el personaje Más resistente Que había Más incluso Que guardianes Y guerreros Llegar a matar A un mentalista Podría ser un auténtico Dolor de cabeza Pero Sabiéndolo manejar Bastante bien Es un personaje Muy interesante Que puede ser muy potente Pero complejo De entender Por lo tanto En resumidas cuentas Que os recomendaría yo Para empezar a jugar Si queréis jugar Con personaje Cuerpo a cuerpo El guerrero Es el más sencillo Si no os gusta Si no os gusta el guerrero Y queréis algo Más centrado En la agilidad Y la astucia El ladrón Puede ser también Fácil de entender Pero tenéis el riesgo De que es un personaje Más blandito Que el guerrero Si queréis un personaje Ataque físico A larga distancia Típico arquero Y demás El guardabosques Y si queréis un personaje De ataque Mágico El nigromante Esas son las clases Más accesibles Para principiantes Más fáciles de entender Yo recomendaría Empezar con eso Y una vez que hayáis empezado Y entendáis Los fundamentos Básicos Del juego Entonces Cogéis Os hacéis otra clase Otro personaje Otro alter Con la casilla Para personaje secundario Que tenéis de gratis Y ya os hacéis El que os dé la gana Mañana haré Otro vídeo Y por supuesto Aprovechad Para poner en comentarios Cualquier duda que tengáis Que para eso estoy Para eso soy Partner oficial De Guild Wars 2 en España Para resolveros vuestras dudas Y ayudaros Tenéis en la descripción Del vídeo Enlace en directo Para que podáis Ir a Steam A jugar Guild Wars 2 En Steam Gratis O tenéis la opción De comprarlo También en Steam O crearos cuentas En la web oficial De Guild Wars 2 Vosotros mismos Chavales Elegid la opción Que prefiráis Dicho eso Un abrazo Y espero veros a todos En mi directo Hasta luego humanos Adiós Chavales 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 Gracias por ver el video.